La miseria es ley en Cuba. Tiene que estar ese mostrador lleno de mosca, porque el local comunista que se respete tiene que ser peste, mosca, empegotamiento, arriba, infección, faltan mosca en ese local. ¿Por qué? Los cubanos somos limpios, los cubanos somos productivos, los cubanos tenemos una amplia carta de cosas que nos gustan. ¿Qué le va a gustar más al familiar de un paciente, un congrí, con una chuleta de puerco, con una yuca, con un mojo o un teto? ¡De ahí! ¿Están listos? ¿Preparados para Lucas? Bueno, vamos a ver esta barbaridad. Autogestión es vital para sostener el servicio gastronómico en las Tunas. Vamos a ver. Buscar una excelencia que se sustente en los ingresos, pero también la satisfacción de los clientes. Vamos primeramente a detallar un poquito esto que está aquí. Déjame ver si yo lo puedo ver. Dice, a ver, deja que me salga a mí en la pantalla que tengo aquí más cercana, porque yo quiero ver en primer lugar esta tablilla, a ver qué está vendiendo. Dice, caramelo de ají a siete pesos. Yo sé que la chuleta de puerco, el congrí, la yuca y esas cosas han sido siempre platos típicos de la culinaria cubana. El caramelo de ají, yo viví 33 años en Cuba. He visto la típica puya, ¿te acuerdas? Que es azúcar quemada, después echar un poquito de coco. Y cuando tú le hacías así, el que quiera, mira, hacer una técnica cuando tú tienes una muela floja. Es más, que las muelas duras se van. Dime tú las muelas flojas. Usted le hace así una puya aquella que vendía, bueno, no voy a decir porque ahí está, ahí al lado del parque de Yarey. Y cuando tú haces así, que vas a abrir la boca, sacas la puya y están las muelas ahí en la puya. Yo vi todo eso. Yo vi los durofríos con sabor a frío. Cualquier cosa, que tú le echara el agua, pala, congelado, en durofrío de no me acuerdo. De una infusión, de un gajo, de cualquier cosa. Yo recuerdo que el administrador de mi familia trabajó toda la vida en el círculo social de Yarey. Le hice jubilo a mi abuela, mi tía trabajó hoy muchos años. Óyeme, y recuerdo un administrador muy querido, mi querido Ariel, buena persona. Y después todos los demás que pasaron. Óyeme, y Ariel tenía un motor, no lo recuerdo, era un agua. Y él venía en el periodo especial y camino a la casa, él miraba y la mata que tuviera cualquier gajo. De lo que fuera, por una cerca, por una cosa, torcía el gajo, raca, raca. Llegaba y decía, mi abuelo, mire, infusión de esto. Nadie, ¿de qué es la infusión? No sé, de lo que encontré. Yo no me acuerdo si eso era guayaba, Nepal o copal, almácigo, abrecaminos, salvia. Lo que fuera por el camino. Era gajo hervío. ¿De qué es la infusión? De gajo. Y yo he visto que han hecho eso con paleta. ¿Paleta de qué? De agua de arroz. Yo comí paleta de agua de arroz, la que no te puedes imaginar. ¿El agua con qué? O sea, que el arroz, que esto es curioso, porque la gente sale de Cuba y lava el arroz. Y yo en Suecia, una vez fui a hacer un arroz allá en casa de Lexi, voy a ayudar y voy a lavar el arroz. Que fue la primera vez que salí de Cuba y me dice, ¿y qué tú vas a hacer? Digo, no, para lavar el arroz. Dice, ¿cómo lavar el arroz? El arroz no se lava. Digo, sí, claro, por supuesto, para que el agua blanca esa llena de máculas y féculas. Aquí el arroz está limpio. Bueno, en Cuba, como el arroz estaba lleno de polvos y máculas y todo, se lavaba el arroz. Y para no botar el agua al arroz, y como es como coagulante también, tiene almidón, se hacían paletas de agua de arroz. Hasta ahí podemos llegar. Hasta ahí yo vaya, me puedo comer las paletas de agua de arroz. Pero, caramelo de ají, caramelo de ají en Cuba. ¿A qué coño sabe esto? ¿Qué ají es este? Caramelo de ají cachucha. Nunca lo vi. Dice al lado, tienen refresco de fresa. Habría que ver. ¿A qué le llaman ellos refresco de fresa? Eso es un azúcar, un azúcar colorada que revuelven y es un sirope. Tienen chupa chupa a nueve pesos. Tienen esencia de piña a ciento noventa pesos. La esencia de piña. Vaya, sí, porque cualquiera piensa, tú ves una piña y tú dices, no, una piña, cualquiera, sí. Frío, frívolo, superficial. No estás viendo la esencia. No estás viendo lo esencial que es invisible a los ojos. O los comunistas. No, no, los comunistas sí que son ellos muy profundos y bueno, han entrevistado a la piña. La piña se ha abierto y la piña ha contado cosas de la vida. La piña esencias que nadie sabía. Ellos la han compilado y venden esencia de piña. No sé, ahora me cabe la duda si es un perfume, si es un micocilén, si es un desodorante. Esencia puede sonar también como olor a piña, ¿no? Ay, qué rico tú hueles. ¿A qué hueles? A piña. ¿Tú te imaginas que llega una gente que diga, ay, piña pelada. Mi favorito, mi favorito. Ay, usa piña pelada igual que yo. Dios mío, esta es la esencia de piña que a mí me pone. Ok, a ver qué más. Venden aquí. Dice, ¿otro caramelo? Deja poner engrandecido esto. Caramelo bola. Ya tenemos el caramelo de ají, pero dos renglones abajo. Mira, está ahí. Óyeme, esta cafetería en Cuba es modelo. Este administrador sí que merece ganarse, óigame, que un diploma del partido por ser buen administrador. Tiene llena aquello y le faltan dos cositas. Mira, tiene caramelo bola. Esto ya. Cógeme la bola. No, porque tú sí tienes bola. No, yo como bola. Yo tengo caramelo bola. ¿Qué es caramelo bola? A 12 pesos, una bola de caramelo. ¿Y quién muerde una bola de caramelo? ¿De qué es la bola de caramelo? Pero bueno. Ah, bueno, mira, tenemos teto. 13 pesos. Teto. Y el teto lo enfatizaron porque escribieron teto como con mayúsculas. Muy, te vendo teto. ¿Qué es teto? Sí, porque, por ejemplo, a ver, ¿qué hay de merendar? Teto. ¿De qué es el teto? ¿Cómo es el teto? ¿O el teto es el que chupan los bebés? Te estoy cogiendo para eso. Ah, teto, te estoy cogiendo para eso. O sea, maní en grano. Míralo, una cosa ya que se puede entender. Mira que ya hemos visto el 90% de la pizarra y ya entendemos una cosa. Maní en grano y pan con tomate a 35 pesos. Vaya, no porque, pues no haya casualidad. O sea, ya salimos de la pizarra y vemos la diversidad tremenda de opciones para una buena alimentación en las tunas. Vamos a seguir viendo el reportaje. Buscar una excelencia que se sustente en los ingresos, pero también la satisfacción de los clientes, debe ser premisa en todas las unidades empresariales de base. Aún más en aquellas ubicadas en terminales, hospitales y funerarias. Bueno, las ventas se comportan según el producto que haya. Hay unos que tienen más alta demanda para la población, otros los clientes no lo compran porque dicen que tienen los precios muy elevados. Pero sí se venden más o menos según el producto que... Hay unos productos que tienen más demanda que otros. ¿Cuáles son? La leche saborizada, el refresco en bolsa, los panes, ¿ves? Espera, espera, espera. A ver, no hay nada que sea normal. La leche saborizada, pero si la leche es leche, ¿para qué tú tienes que saborizarla? Leche. Tú puedes comprar leche en Cuba. ¿Dónde hay leche? Mi abuela no encuentra leche en ningún lado. Bueno, aquí venden leche saborizada. ¿No será que eso no es leche? El refresco en bolsa. O sea, refresco en bolsa. ¿Qué te suena eso? Refresco en bolsa. A ver, ¿qué más? Algo. Las pasticas, los petes. Ahora, ¿desde cuándo no le traen leche saborizada? Bueno, aquí hace una semana que no me traen. ¿Y el refresco en bolsa coral, se lo traen con frecuencia? No. Espérate. A ver, entonces, ¿de qué estamos hablando? A ver, ahí ya nos empezamos a contradecir. Aquí lo que más se vende es leche saborizada y refresco en bolsa. Son los dos más demandados. ¿Desde cuándo no hay? Hace rato. Leche, hace más de una semana que aquí no entra la leche saborizada. Se abradió a lo que le dicen leche saborizada porque puede ser el famoso cerealá que aquel. ¿Tú te acuerdas que era como decir que era como harina con agua? En el pre le decíamos leche gallo. Que aquello lo daban caliente, caliente, caliente. Que te quemaba el esófago porque entonces tenías que correr para el aula. Y si llegabas tarde a tomarte aquello, tenías que dejarlo porque no te podías soplar aquello. Bueno. Fíjate tú. No, aquí. Mira, primero, primero pensemos. Esto es un reportaje que están poniendo en televisión un mérito. O sea, no todo el mundo sale por la televisión. Todas las cafeterías llenas y abastecidas de todo lo que existe en la vida y por haber pan con bistec, pan con puerco, pan con esto, pan con tortilla, pan con esto, batido mamey, batido esto, batido todo, todo, croqueta, empanada de carne, empanada de pollo, empanada de todo lo que tú ves aquí en la cafetería. Y cuando tú has visto una cafetería salir por televisión. A no ser que paguen un anuncio en televisión. Cuando tú ves que va a salir esta cafetería en televisión, tú dices es la mejor cafetería de todas las cafeterías desde que existe en la cafetería. Y obviamente yo me imagino que hay cafeterías privadas que tienen un poquito más de dignidad en su servicio, en su producto, como todo lo privado. Pero no, sacan una cafetería estatal y ya usted ve las miserias que venden allí. Sale hablando la pobre señora cubana, besito, tunera, una víctima más del sistema. Le dicen a ver qué es lo que más compra la gente leche saborizada y refresco en bolsa. ¿Desde cuándo le entra leche? Uf, ni me acuerdo. ¿Cuándo te van a traer refresco en bolsa? Bueno, hace rato aquí no traen refresco. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Tú ves lo que yo te explico, que la gente se deja coger para eso. Tanto el que ve, bueno, es televisión para guanajo, imagínate tú. A ver, déjame seguir traduciendo esto, a ver si lo entendemos. Lo traen, pero ahora mismo me trajeron y hace como tres días que me trajeron. ¿Cuántos refrescos le trajeron hoy? Cien. Generalmente el bocadito, que es el que más le afecta a ellos, porque es el pan con diferentes ofertas, que al nos faltarnos el pan, ya la oferta decae el 90%. ¿Ustedes no tienen asignación del pan que se le llama en el grupo empresarial del balance? No, no, no. A nosotros no nos dan pan. A nosotros el pan que estamos comprando, estamos comprando las mil pymes. ¿Y en cuánto sale un pan? 25 pesos me lo venden ellos mismos. Por eso hoy el pan con tomate cuesta 34 pesos. 34 pesos. El tomate eso estamos comprando también a 40, 35, 40. Buscamos que nos haga lo más barato, pero ya cuando se le tira la ficha a costo, nos llega a 35 pesos. ¿Este establecimiento, el amanecer, tiene alguna prioridad, por ejemplo, por parte del lácteo, por parte de la empresa de refrescos? Por parte de la parte de refrescos, sí, nos están dando, nos están ayudando y nos están haciendo, nos dan unos refrescos bolsitos semanal, nos estamos dando una ofertica no satisfactoria, pero más o menos alcanza para dar una oferta semanal allí en la cafetería, pero del lácteo ni de otras entidades tenemos aseguramiento con objetivo de hospital. En medio de la escasez de recursos, establecimientos gastronómicos como los ubicados en los interiores de los hospitales deben ser protegidos de algún modo. Julián Velásquez, LTV Noticias. Señores, esta es la cafetería de un hospital. Eso es algo, su revista completo, eso es una cosa. Yo que vengo de Cuba y que yo en algún momento cuando tenía seis meses de edad, tú decías, bueno, Cuba, la potencia médica, la cosa, porque ¿qué tú entiendes por potencia médica? El servicio de salud es un servicio incomplejo de muchas cosas, como si yo tengo un familiar ingresado en el hospital y tengo hambre y lo que hay es una bola de burro en el hospital fría con un agua de asco, aquello blanco que no hay quien se lo meta. Digo, bueno, por lo menos con mi dinero. Déjame ir a comer algo a la cafetería y me encuentro un caramelo de ají. Un teto. Un refresco en bolsa, pero no hay, porque hace una semana que no viene. Llegan 100, dice cuando viene. 100 personas, 100 personas toman refresco en una hora. En 30 minutos. Tres familias que se sienten allí, seis pa' aquí, cuatro pa' allá. Se acabó el refresco al momento. Pero tú ves lo que es, qué clase de nivel de miseria y están los enfermeros de Noruega. Aprendiendo allí de salud y de cosas que salud, que es eso. Y son instalaciones y son todo lo que hay allí. Y tú ves cómo funciona el entramado. No, ni el lácteo nos manda nada del otro, no nos manda nada. Señor, por qué ya no? ¿Por qué no cambiamos eso ya? ¿Por qué seguir así? ¿Por qué la estatización de todo? Yo aquí recuerdo la última vez que estuve en un hospital, para no hacerte cuentos largos, fue ahora cuando parió. Karina, que parió a mi hijada allí y fuimos a ver a la Sofía, al hospital. Oye, me nos cogió la hora de comida y fui a la cafetería, al hospital. Señores, aquello es un restaurante a la carta con todo. Todo lo que existe ha habido y por haber allí, en aquel lugar maravilloso. Y esa era yo de visitante. Todo limpio, todo pulcro. Es más que funciona así. Habían siete restaurantes dentro del hospital. En un área destinada para eso. Quería comer todo tipo pizza, todo tipo pizza, todo tipo de vegetales, todo tipo vegetales, comida sin carne, comida sin carne. Todo lo que existe, todo lo que hay. Un chuletón, un chuletón. Óyeme, y Karina y la niña y Lenny, que eran los ingresados que estaban allí. Es a la carta. Por menú digital. Treinta y pico, cuarenta opciones. No, yo quiero saber de las cinco, seis, siete, ocho casas que hay para el almuerzo. ¿Cuál tú quieres? Boliche de re, pechuga de pollo. Esto, aquello. Y con espárragos y con salsitas para echarle por arriba y leche y juguito naranja y no sé qué. Señores, y yo tengo que tragarme a Cubavisión diciendo que los problemas de salud en Estados Unidos, porque Cuba sí es una potencia médica socio está comparando un diamante con un mojón. Y está empeñado en que yo le halle olor al mojón. Y manchas al diamante. Las moscas no van por las papas. Y es que yo no. Esto es una cosa, señores. Impresionante. Dime tú, un paciente. No, lo que encontré fue un caramelo de ají. Coge, pero como yo voy a curarme todos los antibióticos que me estaban. No, bueno, bueno, bueno. Qué antibiótico. No, no, es que no hay para dónde coger. Un hospital que no haya ni cama, ni colchones. Los enfermeros y los médicos, bueno, andan para no sé dónde. Luchando a ver cómo, cómo resuelven su vida. Lleno de churre aquello. No hay comida, no hay antibiótico, no hay el suero, no hay el medicamento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué no cambiar esto ya? Esto es sistémico el problema. Como bien dijo el administrador. El único que tiene pan es la Mipime. Que es el privado que ha luchado la harina, el que llevaba los cuatro millones. De un lado para el otro. Vaya, toma, para que lo saco harina, para que venga, para que haga, haga, porque tiene. Los negocios en Cuba quieren funcionar por la derecha, pero no pueden. Ningún negocio en Cuba, ninguno. Tú dices, voy a cerrar todos los negocios que caen en ilegalidades. No dejes uno, no dejes uno, porque es que no hay condiciones para eso. Si en Cuba tuviese una potente gastronomía privada, pierdanle el miedo a la palabra privada. Señores, lo único que tiene que hacer la entidad, sea pública incluso, como hospital, es reunirse a la Junta Hospitalaria, analizar los proyectos de licitación para la comida en los hospitales y decir, vamos a aprobarle los contratos por un año a 20 restaurantes privados, cinco por piso en el hospital. Toda esta área lindísima, que la arreglen ellos mismos, dedicada a la alimentación. Pero señores, si cuesta más caro y no hay nada en lo que pone el Estado. Pero es mantener el fracaso como ley. Aquí es una ley, la miseria. La miseria es ley en Cuba. Y hay que cumplirla. Así que tiene que estar ese mostrador y yo no mosca. Arriba, inspección. Faltan mosca en ese local. Porque local comunista que se respete tiene que ser peste, mosca, empegotamiento, en la cara de la mujer aquella y la cosa tiene que estar. ¿Por qué? Si los cubanos estamos en Chile, en Uruguay, aquí en todos lados, tú vas a un restaurante cubano. Señores, una delicia, es una belleza, es una hermosura. Los cubanos somos limpios, los cubanos somos productivos. Los cubanos tenemos una amplia carta de cosas que nos gustan. ¿Qué le va a gustar más al familiar de un paciente? ¿Un congrí con una chuleta de puerco, con una yuca, con un mojo o un teto? ¿De ají?